Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a esta cobertura especial de Soy TV para el mundo. Nosotros continuamos con nuestros invitados. Tenemos en esta ocasión al señor Aldrin Gil, él es de la organización Primero Justicia Región Exterior. Bienvenido. Yo lo voy a invitar a que veamos el siguiente reportaje e inmediatamente después vamos a las preguntas. Y las elecciones tienen nerviosos a muchos venezolanos, pero el temor a lo que podría pasar este domingo ya empezó a sentirse en los mercados y abastos de Caracas. A medida que se acerca el momento de decidir entre Capriles y Chávez, aumenta el temor de las amas de casa y familias en Caracas por una posible escalada violenta que causa escasez después del domingo. Dicen que si Chávez no gana, pues que va a haber violencia y nos preparamos para eso, para tener algo en la casa, para no tener que salir. Este es el aspecto de varios supermercados caraqueños. Largas filas para llevar raciones adicionales de mercado o agua. Claro, la gente está como loca, comprando. Empezó el fenómeno de las llamadas compras nerviosas. Están haciendo compras nerviosas y a mí me parece que, bueno, que esto lo que hace es alborotar más los ánimos en la gente. Por temor, no sé, de que se forme algún problema, si pierde el presidente o si gana Radosky, no sé. O sea, me imagino por temor a que volviera a pasar lo que pasamos cuando el Caracas y todo eso. El que llevaba medio cartón está comprando un cartón y el que llevaba un cartón está comprando dos. La cámara de Soy TV logró ingresar a un supermercado para ver el surtido. Así están los ananqueles. Lucen abastecidos, pero los productos se podrían agotar. Buscando donde consigamos, buscando donde consigamos. De verdad, de verdad, está difícil porque esto provoca una escasez. La desesperación y las compras nerviosas. En el este de Caracas afirman sin vacilación que las advertencias bélicas de Chávez son las que causan el miedo generalizado. Tanto miedo que le mete el gobierno a la misma gente, pues. Entonces, por eso que la gente sale a comprar. Eso es toda la compra nerviosa, porque el mismo gobierno se encarga de asustar a la gente. Se quejan por el alto precio de los alimentos, pero como no se sabe qué pueda pasar, es mejor comprar de más. Este, harina, pan, atún, sal, una cosa así, carne, arroz, todas esas cosas. Bueno, comida, nada de ropa ni zapatos. Comida, comida es lo que están ahorita comprando. En algunos puntos de venta de víveres decidieron poner tope al despacho de productos para cada consumidor. Por ejemplo, el aceite están vendiendo cuatro litros nada más. ¿Por persona? Por persona. Sí, están racionados. Entre tanto, este es el panorama en los mercados populares. La carne y el pollo son los más costosos. El huevo se consigue, pero con dificultad. En un sitio hay que comprar una cosa, en otro sitio otra cosa, buscar alternativas. Este mercado popular está ubicado en el municipio Sucre y surte a habitantes que compran al día y miden su presupuesto centavo a centavo. No va a haber, y esa es la desesperación que tiene la gente. Han estado caminando por cierto establecimiento y no consiguen los productos, porque las compras nerviosas han provocado eso. Compradores y comerciantes comparten la preocupación porque hay productos básicos de la alimentación que pueden llegar a escasear. No había harina, no había azúcar. Sí, hay muchas cosas que faltan. Productos de harina pan, los productos de aceite, de maíz. En esos tipos de productos no se consigue. En azúcar en este momento no se consigue. Al final, albergan la esperanza de que las elecciones, la reacción de Chávez y Capriles frente a los resultados y las consecuencias del lunes sean solamente de serenidad. Para Soy TV, desde Caracas, Venezuela. Aldrin, vimos un escenario que sin duda se ha repetido en múltiples oportunidades en Venezuela. Sabemos que este tipo de nerviosismo, de reacción de las personas es común. Es muy habitual que gasten y compren lo que no vayan a consumir. Vimos una señora, ¿para qué va a necesitar a esa señora cuatro litros de aceite? Lo que pasa es que en Venezuela también sucede algo. Y es que no se consigue por meses a veces esos productos en anaqueles. Hay ahorita, Aldrin, nerviosismo en los votantes. Vimos este reporte muy completo. Pero cuéntanos, tú que estás conectadísimo ahorita con los ciudadanos en Venezuela, ¿hay todavía nerviosismo pese al llamado de paz que recientemente el cardenal acaba de hacer una vez que ejerce su derecho al voto? Sí, bueno, recordemos que para estos procesos siempre hay ese nerviosismo donde el venezolano busca abastecerse. Solamente que en este momento no consiguen los mercados abastecerse de esas compras por nerviosismo o por lo que vaya a ocurrir dentro de Venezuela en unos momentos electorales que son tan decisivos como este. Es lamentable que esa gente que busque de una forma estar tranquila en sus casas no logre abastecerse con los productos más necesarios. Pero es normal, es normal de este proceso que ocurra que la gente esté con nerviosismo, pero la gente está con ánimo de darle un cambio a todo esto. Lo bueno es que una vez que culmine van a tener los estantes llenos, todas esas familias puestos que van a tener mucha compra para bastantes días debido a esas compras nerviosas. Mira, te invito a que veamos a continuación el reporte de David de Mateis. David de Mateis se encuentra también haciendo un recorrido desde bien temprano en la mañana en Caracas, Venezuela. Y vamos a ver el reporte que nos tiene desde allá. Muy buenos días, amigos de Soy TV. Nos encontramos en Caracas, Venezuela, donde como pueden ver, miles de personas continúan aglomerados a las afueras de los centros electorales. Son 18.900.000 venezolanos que podrán ejercer su derecho al voto durante este domingo 7 de octubre. Las mesas se abrieron a las 6 de la mañana y hace unos minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, asegura que el 100% de las mesas se encuentran completamente activas para recibir al número de electores. Vamos a hacer una breve encuesta entre los venezolanos para ver qué piensan y cómo ven este importante proceso electoral 2012. Señor, buenos días. Cuéntenos cómo va el proceso electoral. Bueno, va muy bien, muy rápido. Una recomendación a todo el pueblo que trate de venir a hacer su cola, ya que la cuestión es rápido. Y si vengan temprano, que traigan su banquito. Recomendación, traigan su banquito para que siga siempre y no deje de hacer la cola. Es lo más temprano que se pueda. Hacer su cola no espera última hora porque después la cosa se complica. Dicen que estas son las elecciones más importantes de Venezuela, señor. ¿Por qué usted cree eso? Claro que sí, son las elecciones más importantes porque aquí se depende la continuidad del país y para un bienestar para todos. Gracias al pueblo, que no haya ningún disturbio, que no haya ningún tipo de problema. Un llamado para que siempre estén pendientes de que no vayan a ir revoltosos ni nada de eso porque somos un solo pueblo. Somos todos iguales y gane quien gane, eso es el llamado que se le hace. Temprano todo hace su cola. Señor, ¿usted cree que estas son las elecciones más importantes de Venezuela en la historia contemporánea? Las elecciones definitivamente son las más importantes en la historia del país. De verdad se va a marcar un precedente. Aquí ya tenemos una nueva forma de vida que estamos buscando el progreso, de caminar, de seguir adelante, de buscar seguridad, de buscar estabilidad al país. Sobre todo eso, la estabilidad. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, les repito, como dijo la presidenta del Centro Nacional Electoral, Tibisay Lucena, las 18.810 mesas de votación, centros de votación a lo largo del territorio nacional, están abiertas. Hacemos una breve pausa y continuamos con Juegos Decisivos 2012 desde Soy TV para todo el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, o sea, el exterior, tengo entendido que hay 250 mil venezolanos. De esos, 37 mil están habilitados para votar. Solamente de la ciudad de Miami se trasladaron 19 mil personas a Nuevo Orleans. ¿Cómo van esos procesos? ¿Esa gente está confiada en que el voto está garantizado que llega allá a Venezuela? Esa gente está bien confiada en que su voto va a llegar, va a contar. Ya tenemos un sistema activado para información de lo que va a ser el voto. Ya entre las 6 y 7 de la noche vamos a tener el total de los votos que se están sufragando allá en New Orleans. Acabo de hablar esta mañana con Alciade Velázquez y Anselmo Rodríguez, que son parte del comando allá y que están trabajando allá en New Orleans. Ya a las 3 de la mañana habían venezolanos, una cola cerca de 1.200 personas en New Orleans. Impresionante. La gente allá en New Orleans no acaba de entender qué es lo que está sucediendo. Siempre preguntan tantos venezolanos, tantas gorras venezolanas que se está viendo allá en New Orleans, banderas venezolanas. Y realmente es una fiesta. La gente no ha dormido allá. La gente ha estado en el centro caminando y de ahí se ha pasado a la cola. También ahí están preparados para cualquier contingente de que haya, por ejemplo, filas largas antes de que supuestamente cierren las casillas, que cierren las mesas. Se van a quedar a atender a toda esa gente. Allá hay una gran cantidad de voluntarios que están ayudando, inclusive los mismos votantes, los mismos votantes que tienen que estar allá, están colaborando con la gente, dándole agua, dándole comida en las filas. Y es increíble lo que se está moviendo allá en New Orleans, cosa que honestamente tampoco me la esperaba tan así, pero la gente no deja de sorprender cómo es el venezolano a estas medidas de las votaciones. Y estamos viendo una gran cantidad de venezolanos ejerciendo su ejercicio del voto allá en New Orleans. Pues esperemos que sigan adelante porque es importantísimo que se ejerza ese voto y ese derecho. Aldrin Gil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado comentando en este segmento. Él es de la organización Primero Justicia Región Exterior. Amigos, le rogamos que mantenga nuestra sintonía. Nosotros vamos a regresar más adelante con más de las elecciones en Venezuela. Primero Justicia Región Exterior.